La directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierra socializa rutas de atención a organizaciones sociales y víctimas del conflicto. Estuvimos en un trabajo conjunto con diferentes organizaciones de base social que trabajan precisamente en pro de las víctimas y de diferentes solicitantes en el tema de restitución de tierra. Tuvimos una actividad en la cual socializamos la ruta de atención de la Unidad de Restitución de Tierra, conversando sobre cómo se pueden hacer las solicitudes tanto en la ruta individual como en la ruta colectiva étnica. Atendimos diferentes preguntas y cuestionamientos incluso sobre cómo se ha venido adelantando el proceso en restitución de tierras. Sin embargo, pudimos contarles a las diferentes personas que nos acompañaron que estamos avanzando precisamente porque nos estamos acercando a las comunidades, estamos revisando casos negados anteriormente, estamos buscando diferentes mecanismos que permitan precisamente restituir integralmente los derechos de las víctimas, los derechos de los campesinos y campesinas, quienes precisamente en estos momentos entran a ser sujetos de derechos y se están analizando procesos específicos para restituir derechos de los campesinos. Entonces, en ese sentido, pues vamos a continuar articulando con las diferentes organizaciones, con las diferentes entidades, estamos trabajando de la mano con la Unidad de Víctima, con el Departamento de la Prosperidad Social, con el SENA, con la Agencia de Desarrollo Rural, con la Agencia Nacional de Tierra y con todas las organizaciones que nos permitan poder llegar de mejor manera a todas esas personas que sienten que tienen un derecho, que fue vulnerado y que quieren restituir sus territorios y poder trabajar tranquilamente en sus tierras. Mi nombre es José Luis Peralta Pacheco, estuve en periodo pasado en la coordinación de la Mesa Departamental de Víctimas y soy representante legal de una asociación de víctimas que se llama Alianza por la Vida. Estoy muy contento con este evento porque realmente nos explicaron cómo es la ruta para acceder, para solicitar las tierras, tanto de manera individual como de manera colectiva. Me parece que de pronto se le ha dado un viraje, vemos de pronto en esta nueva administración, donde pronto mucha más celeridad en los procesos, ojalá pues este nuevo gobierno siga colocando ese acelerador a los procesos de restitución de tierra, no solamente en el Departamento del Cesar y La Guajira, sino en todo el país. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.